No puedo más No puedo más No, esta silla estaba allá ¿Estás seguro que estaba hasta la silla? No, no había silla Voy a cantar una canción que se llama La familia viral es lo primero No vas a salir ahí, basta Si me apoyo en la silla quedo así, mirá No, amigo No, no, me banché solamente la remera No, no, no me banché solamente la remera No, amigo, por favor Cuando entro en pánico te revolé a piña Banchi tenía la culpa de todo, boludo Cómo mi mierda vía en el medio teniendo el brazo tan corto, boludo ¿Qué pasa? Salame Ey, estaba Pedrito PM Rompiendo las pelotas Mirá, ya está seco Cual soborno en Navidad No, no, para, para, la silla está mojada, boludo Dame algo para ponerla arriba ¿Querés traer otra silla? Necesito ayuda, puso Hola, gente, soy Bofagop Y en el video de hoy estoy con ellos dos Anchi Velasco y Pedrito PM Bueno, escuchá, lo que vamos a hacer es Empezamos a ver ahí Él tomó el rumbo siempre del canal Voy a abrir un solo de figuritas de Fortnite Para, 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 para Lo que vamos a hacer para abrir un solo de figuritas de Fortnite ¿Quién te lo regaló? Ah, si me lo regaló a Anchi Ahí la estoy abriendo, ahí yo la estoy abriendo A ver, ¿qué figuritas piensan que me va a tocar? Messi Sofovich Maradu Maradu Soy Germán Alpachino ¡Para, para, para! Una cada uno, una cada uno Bueno, la primera carta es Carta ¡Alpachín! ¡No! ¿Hace falta? Bien, primera ¡Alpachín! Yo ya la vi Hice trampa Bueno, la muestra yo de nuevo No, este lo conocés vos Ah, que sea Sofovich Que sea Sofovich ¡John Swann! ¡John Swann! ¡Gol! 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 ¡Esta! ¡Gol a Sopanini! ¡Gol! 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 ¡Gol estratégico! Muy bien, muy bien, muy bien No, es la foto y me documento, boludo Bueno, mientras Pedrito pega la suya Yo voy a mostrar a la mía Que ya la vi Porque soy un tramposo Es Bueno, para vos te te cuenta el contenido Tipo, arrancar abriendo un paquete de figuritas de Borja Y que toque al Pachino Y podías tocar a Messi A mí me tocó, chicos Ricardo Caruso Lombardi ¿Sí? ¡No! Pero es Full Armor Esa Bueno, la prendo Todo esto gracias a... Angie No, no Parece que estás sponsor Gracias a Tortuguitas Que me regaló el sobre... El sobre para... ¡Mirá, mirá, mirá, mirá! ¿Lo viste? ¡Alto miedo! Bueno, falta el otro Falta el último ¡Otro! ¡John Swann! Operaciones especiales funky Nueva niña Yo encontré una ¡John Swann! ¡Cincha de tu hermano! ¡Joder, me gusta! ¡Qué grande, Angie! ¡Falta uno! ¿Ya la mostré? ¿Ya la mostré eso? No ¿Ya la mostré? ¿Ya la mostré? ¿Ya la mostré? ¡Loco! Te la guardaste todo, chicos Vos te nace a verga, boludo No arruiné tanto el video Cortá, en serio Cortá Bueno, sigamos Vamos a hacer un... Si te ríes, pierdes ¿Lo puedo sacar? Proba, dejátela, aunque sea una sola ¡Ay, joder! Vos también dejátela, entonces Bueno Vamos a hacer un... Si te ríes, pierdes Pará, y el que se ríe, ¿qué pierde? Dios No, dale, eh No, 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 yo me voy ¡Vamos! ¡Vos, porque no lo viste! ¡Vamos! 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 ¡Ven, Eva! ¡Ven, Eva! ¡Ara, que va, güey! ¡Ey, vos pareces! ¿Qué te vas a sacar? ¿Qué te tildó? No puedo No puedo, boludo ¿Qué te pasa? ¿Aquí no pedo? No puede No, casi que no puede Yeah, keep trying, big boy You ain't gonna get out of them Do it, try Bet you ten bucks You make it out or something I got ten I'll cover you for five 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 Come on, cops No, you can do it You can do it Come on, cops Tiene que ser un recopilado Tiene que ser un recopilado ¿Qué te pasa? Voy a ver, voy a ver ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Lo creo que es? ¿No? ¿Qué dice? Nada, me mandó una cosa sobre la mudanza ¿Y qué onda? No, todo bien ¿Te burro, boludo? Sí, 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 por suerte sí No tomes burro Voy a ir así como al azar y vamos a ver este, por ejemplo Es malísimo ¿Qué te pasa Pedro? No sé si lo vieron, ¿lo vieron este? Lo puse en un video mío bro, ya todo el mundo lo conoce Pero capaz Kanji no, Kanji no ve tus videos ¿Qué les pasa la cancha de la lora? Pero pone para afuera No sé si va a usarlo Anda a remar el reproductor este A ver, busca vos Anji, pon algo piola, ese lo puse en un video también Bueno, pone vos entonces que pusiste todo en tus videos No, pero busca vos, busca vos Nooo, ¿sabés que podemos usar? Agarremos un gameplay de algún youtuber viejo y lo comentamos ¿De español o argentino? ¿Cuál de argentino? No, no, porque son... Muy gracioso, onda No sé si hay algunos que son buenos Pero claro, ¿de Argentina o de España? A ver, un video viejo de Willyrex Si, 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 si Y bueno, el video viejo hizo eso pero con los de Estados Unidos se recaaron de risa Willyrex o de Willyrex Willyrex No, pon uno de los nuevos Algunos de pelotees cuadrados Duran media hora los videos de Willyrex Te voy a empezar algo completo, un ratito nomás Este tiene muchas visitas, si tiene un millón y medio Él tiene dos Te vas a reír con un video de Fortnite de Willyrex Son un cabo de risa cuando los analizas Y estamos de vuelta con... Parate, fíjate bien boludo Para, para, fíjate... Fíjate, fíjate que... Willyrex le mandó la de Willyrex atrás A ver, a ver, a ver 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 A ver, a ver A ver Basta, eh, chicos, en serio A Pedro para tanto? Ay, no Al principio posta ni la tenia, es pura tirada mal No, maestro No, él comentó la partida buena que le salió antes Ahora, no muestra el usuario, si, capaz que no es él Si, eh, boludo, si cuando mata aparece a Oscar ¿Tú estabas sobre eso tu canal? Si, buenísimo Y acá tiene las caras Porque las caras que yo tengo Las caras que yo tengo No es que es fuerza Y lo chiste le sale Yo no me estoy riendo de esto Bueno ganaste Perdimos nosotros Pero quedo como una pelotuda Pero boludo, prestate atención y te va a rir sola ¿Vos juegas al Fortnite? Pero no es gracias al Fortnite Willyrex si Fíjate que ya lo vi este video Lo encierra con una car... Que hijo de puta Que hijo de puta Que lo gracioso de ese Vale, no en serio No rompo las bolas No, mentira, mentira Que quieres ver? No, dale, dale Quiero ver otra cosa Se aburre boludo Bueno, no se el humor de Angie No se el humor de Angie No se el humor de Angie ¿Cómo hicimos otra vez? Pero se le tilda todo ¿Cá? Se le tilda todo ¿Qué trae tu compu? Claro A chico dale, posta Me imagino que va a pasar Le erra el ultimo Ahora le erra Ahora le erra Me voy a ser raro Ay chicos basta, enserio ¿Qué les pasa? Ahí estamos re embolados culiadas Y bueno, no graben y listo Tampoco da de hacer un si te ríes pierde ¿Qué da? No se Me hubieran pensado una idea ¿Por qué estaba mi canal ahí? ¿Donde? Ahí ¿Qué? ¿No estás suscrito a mi canal? ¿Es posta esto? ¿Bolo? ¿Es posta? Bueno ¿Es posta? Bueno, ya se Voy a desuscribir Yo si estoy suscrito Nadie te pregunto si estás suscrito a mi canal o no ¿Qué quieren hacer? No se, jugamos a un juego El Fortnite No ¿Cómo vamos a jugar al Fortnite? Ah da, ahora vamos el de Pedro ¿Qué se mueve? ¿Y el agua el tuyo? ¿Vos querés aparecer o qué onda? No Dale, tonta Si no quieren que aparezca, no Dale, tonto ¡Es una joda! Vayan para la garra, puta que lo parió, chicos La pasé re mal Pará, te estabas pensando que era posta, posta Cuando pusieron lo de Willyrex Mirá si era muy rico nunca El de Willyrex Se rían con la skill de Willyrex El chavo se le bugeaba y se re intentaba, ¿no? No, 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 no No, no, es que... Extremo, boludo Por el... Tengo una mano re fría, en serio Yo cuando estoy re re... Pará, yo en un momento flasheé que vos tipo habías dado cuenta que era una joda o algo No, cuando vos hicieron lo de Willyrex Súper incómodo, todo en silencio, boludo Boludo, yo quería seguirla al punto de que llore, ¿entendés? Que llore No, ey, si me sacaban y empezaban a grabar los dos sin mi Ahí lloraba posta ¿En serio, boluda? Lloraba posta Oh, no, era re pena, boludo Claro que hay play de Willyrex Igual la idea era hacerte la más pesada onda Que te levantes y te vayas y ahí nosotros decís No, ahí me iba a largar a llorar Y le iba a hacer y ni mirar el video porque no quería parar Yo en ningún momento hablé por teléfono con mi viejo, lo prometí La cuestión es así ¿La boludaron mucho tiempo? ¿Pero cuánto duro? 30 minutos ¿La pasé más de 30 minutos? No, no, los primeros 5 los disfrutaste Por el sobre de Fortnite, que nos regaló Tortuguita, gracias Tortuguita Eh, lo apague yo Pará, pará, te pinta aparecer en mi video No, no, encima... Pará, pará, pará No te ríes, pierdes con un jefe de Willyrex Pará